Al son de la marimba, la zona del comercio de Duxla Gutiérrez se engalana para ofrecer toda clase de productos que las marchantas tienen. A pocos días de celebrar todos santos, son los dulces típicos los que no pueden faltar en el tradicional altar de muertos. Tenemos nievita de coco, de camote, garapiñado, que es de cahuate, de melcocha, calaveritas, palomitas, pancitos de muertos chiquitos. También tenemos turrón y cocadas. Pues, que ponen más, vienen a tres de estos, altifique, ¿cómo que le llaman este dulcecito? ¿Las palomitas? Esas, las palomitas, esas que compran mucho palantar, y estas calabacitas con gorro, y las más grandotas, estas calaveras grandes también. Los precios varían, usted podrá encontrar dulces que mejor se acomoden a su presupuesto. La nievita lo estamos dando en 5 por 20, los pajaritos 4 por 10, el carapiñado 5 por 10, la melcocha 20, el turroncito a 10, la mayoría es de 10. Ahora mismo, puede parecer que es muy pronto comprar los dulces, por lo que esperan que en pocos días, las ventas mejoren. Ahorita están bajas porque están empezando apenas, están empezando los días, ya que empiece como el viernes, sábado se mejora la venta. Ya que empiecen a hacer sus ofrendas, ¿no? Y que empiecen a pedir en la escuela también para los niños. Muchas veces, el precio es poco comparado con el tiempo y dedicación que le invierten a las piezas. Cada dulce tiene una elaboración muy especial. Algunos pueden tardar más de un día para que estén listos y salgan a la venta. Bueno, el camote, la nievita de camote, puro camote y granillo y el cono. La cocada, pues puro coco. Y el turrón también lo compremos, pero un poquito se le va ganando. El camote de 20 kilos lleva 5 kilos de azúcar. Y cuesta mucho hacer la nievita de camote porque se menea mucho el camote. Hay que estar también en la... Menear para que no se queme. ¿Y qué decir del riquísimo dulce de calabaza? Nada más se parte, se pone, se pone 2 kilos de azúcar en 30 pedazos y ya se pone al juego. No lo piense más y consuma local. En los mercados de la capital ya los esperan para ofrecerles los dulces más ricos de la región. Los esperamos aquí muy bien, con los dulces de todo lo que tenemos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.